Que están filmando los amigos Vamos por una gorrita de amigos De pesca Ganador Mateo Ese Nada boluda te di una gorra el otro día Que va a querer A ver... Quien es este? No, no hay que ver Justo que se había anotado Y justo... Acá tenía anotado lo que iba a decir hoy El pique de hombre de pesca que no lo dije Vamos con otro dale vamos Vamos con la gente acá Te corto sin leer mi compadre Cuate Bueno muy buenos surubí en empedrado che La verdad que está muy bueno poder pescar unos surubí No hace falta, vamos una gorra de amigos de pesca Para Cristian Si Sirelli, ahí está Cristian Una gorra de amigos de pesca Que suerte Cristian Vamos, acá anotamos Cristian Si Sirelli Una gorra de amigos de pesca Vamos una remera de puerto pirata Amigos de pesca Amigos de pesca Ahí está Cristian Si Sirelli Vamos con una remera de puerto pirata A ver quien le siga la remera de puerto pirata Lalo Castro de Buenos Aires Ah bueno, le vamos a tener que mandar a Lalo Lalo Castro Una remera de puerto pirata Después le vamos a llevar a Lalito Una remerita El capo total Lalo siempre está presente Está participando Así que bueno Capo total Pizabar ¿Por qué no fue la fecopela a echar la noche? Le hace falta muchas charlas a esos chicos Si, la verdad que si También a los guías de A la gente de De coso Vamos por la cena Gracias a la gente De la isla Capo total unya Capo total La isla Pizabar Belgrano 174 La cena para cuatro personas Tan 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 Ponemos música Tan 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 L — — ¡Jajajajajajajajajajajajaja Ta tan 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 Lo tenemos tan 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 Confirmen ¡Ahí está! Para Chicho de Troncap Tweety Chicha campo total Ahí se ganó la cena Gracias a Gustavo La cena para cuatro personas Chicha De Transpac Chicha si vos solo con dos señores Invítame a mí, yo agarro y me voy Con mis señores, decimos cuatro ahí estamos Transpac, casi no cocinamos mañana Vamos con una remera De amigos de pesca Si no te olvides El cumple de tu vieja Un abrazo, no, mañana es el cumpleaños de mi vieja El 12 de octubre Justo, mirá, el 12 de octubre, justo Mañana estamos para comer de todo Y de toda en la casa de mi vieja ¿Por qué vamos acá? Una remera de amigos de pesca Un saludo para la Mibi Y para mi compañera de estudio Que estábamos estudiando recién La María y La otra compañerita ¿Cuándo es el tema? Bueno y ve, come, ponés Ahora va a llegar el viernes que viene No te voy a pagar, bro Mirá, mirá acá A ver Hoy empezamos, no hay cuarto, Mateo Es que era Vamos por una remera de Puerto Pirata La remera de Puerto Pirata Puerto Pirata para Juan Carlos Chelober A ver, Puerto Pirata Juan Carlos Chelober Bueno Y vamos por una remera De ahora de Amiguitos de Pesca Ahí está Una remerita Ahí, espectacular El último sorteo Vamos a dejar otro sorteo para el martes Para los vagos que escuchan el martes también A ver Verónica Finos Una remera De Amiguitos de Pesca Una remera de Amiguitos de Pesca Para Vero Fino La remera de Puerto Pirata Para Juan Carlos Chelober La otra remera va para Lalo Castro De Puerto Pirata La gorra de Amiguitos de Pesca Para Cristian Cicirelli Y un La cena Gracias a la pizza Irla, Irla Rompeto Irla, Irla La pizza Se ganó Chicha de Transpac Muchas gracias A Brown Tactical Muchas gracias A Versa Textil Muchas gracias A Shoko Muchas gracias A todos los oficiantes Que la verdad que Muchísimas gracias Una felicidad enorme Cumplir un año Muchas gracias Por permitirme Estar en esta radio Tan magnífica Mateo Muchas gracias Saludos a tu papá Que es un gran Un gran un ídolo La verdad que lo respeto muchísimo Por hacer Esta campaña Esta cruzada De llevar agua mineral Agua Solamente A nuestros Amigos Del interior Que están necesitando Un saludo grande Para Román Sábado Señor La Piramás Un saludo grande Para Carlos Mazzaroli De Seguros Cocena Un saludo grande Para Refrigeración Escobar Polarizado Equipamiento 4x4 A aire acondicionado 25 de mayo Calle 11 Y el teléfono 44 60 623 Un saludo grande Para Gustavo Olivera Fabricante de piscina Bueno Y a todos los amigos La verdad que Un enorme placer Hacer esto Que tanto me gusta Un enorme placer La verdad Amigos de PECA Ahí está publicado El programa número 5 Y vamos por más Un saludo grande Para Marcelo Correa Un saludo grande Bueno para Lucas Ya va a llegar Lucas Ya va a llegar Muchas gracias a todos Esto fue Amigos de PECA Radio Es Ja ja Gracias por ver el video.